Bien sabes que fue cierto lo que un día te dijeron Que fueron otros labios la miel de mi deseo Bien sé que no he debido jamás jugar con fuego Pero a veces me pierdo en las cosas del amor Más queda un momento antes de dar la vuelta Que tengo que decirte lo que tal vez no entiendas Amor es lo que siento por ti hasta la locura Aquello fue un momento que nunca volverá Y si ese es mi castigo también es tu desgracia Porque no habrá quien te haga olvidar lo que vivimos Y si ese es mi castigo también será tu pena Porque en esta condena te quemarás de amor Y si ese es mi castigo también es tu desgracia Pues nada se compara lo que tú y yo sentimos Y si ese es mi castigo que muera y mi lamento Así que hasta la muerte Me seguirás queriendo Hay en los corazones Cosas que no comprendes Porque hay cosas de hombres y cosas de mujeres Cero que es un misterio que solo el hombre entiende Y hay cosas tan que duelan No son más que momentos Arranques de locura Que no hay ni cómo evitarlo Pero bastante largo Como el viento en la llanura Más quiero que te quede clarito Y para siempre Este amor que me lleve Es solo para ti Y si ese es mi castigo también es tu desgracia Porque no habrá quien te haga olvidar Lo que vivimos Y si ese es mi castigo también será tu pena Porque en esta condena te quemarás de amor Y si ese es mi castigo también es tu desgracia Pues nada se compara lo que tú y yo sentimos Y si ese es mi castigo también es tu desgracia Que muera en mi lamento Más sé que hasta la muerte Me seguirás queriendo Y si ese es mi castigo también es tu desgracia Y si ese es mi castigo también es tu desgracia